Salvador, él es director de salud e higiene municipal. Miren cómo vamos a cambiar el tema. Y obviamente, doctor, buenos días. Quiero confirmar que... Ah, perfecto, doctor. Muy buenos días. Enrique San Martín lo saluda. El doctor Salvador Carlos, señalaba, es director de salud e higiene municipal. Y el tema, doctor, es esta cantidad de pacientes, y especialmente niños, con estas enfermedades pulmonares, que también, reitero, se reflejan en adultos, pero entiendo que es mucho más visible en los niños. Así que, ¿quién mejor que usted, doctor, para que a esta mañana, a esta hora, nos dé un reporte de cómo se desarrolla el TAL? Buenos días, doctor. Y buenos días. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Efectivamente, estamos en una etapa donde lo que más predominan son los procesos respiratorios, sobre todo de índole esmiral. No solamente tenemos COVID, sino también tenemos el virus de la gripe común, el virus incitial respiratorio, adicional, de que por el cambio de clima también existen procesos alérgicos propios de la etapa. Y adicional, pues también estamos expuestos a los fenómenos como son la caída de ceniza, que a veces es perceptible, a veces imperceptible. Entonces, es una suma de varias situaciones. Por ejemplo, el tema del COVID. Hablábamos hace poco más de tres semanas que se presentaban 300 casos a la semana, teniendo en consideración, pues, de que siempre existe un subdiagnóstico, porque no todo el mundo se realiza las pruebas. La semana pasada, que era la semana epidemiólogica número 47, reportamos 1.400 casos. Y ahora la semana 48, poco más de 1.800 casos. Ahora, interesante también entender la siguiente cifra. El año pasado, para esta época, existía una incidencia de casos de 1.5 por cada 10.000 habitantes. Y este año existen 4.6 por cada 10.000 habitantes. O sea, no hemos triplicado en la capacidad y velocidad de contagio. Lo que sucede es que, como no existen indicadores alarmantes, como son la mortalidad o la ocupación de camas UCI, la gente de pronto tiene una, hasta la semana pasada, una mala percepción de que la enfermedad ya no existía entre nosotros. Pero ahora sí, pues, la gente está viendo que dentro de su círculo laboral, familiar, personal, todo el mundo tiene algún tipo de manifestación respiratoria. Tanto así que, por ejemplo, en nuestros hospitales, una de cada dos personas que llega con un proceso respiratorio es COVID positivo. Lo beneficioso del caso, digamos, es que empieza pronto y también se termina pronto. No con esto tenemos que decir que no haya personas que se puedan complicar. Hay que tener en cuenta que personas que están en los extremos de la vida, personas de la tercera edad o niños que todavía no tienen las defensas desarrolladas, pueden presentar complicaciones. Correcto. Doctor, esta inquietud, y se la voy a trasladar porque viene de la comunidad. La incidencia o cómo están los niveles en cuanto al COVID y esto que se denomina una influencia fuerte precisamente por los síntomas. Personas que, qué sé yo, se quedan en la cama por una semana, por dos semanas, me refiero a la influencia. Pero otra cosa es el COVID. Entonces, entre estas dos variantes, ¿cuál es que registra mayor incidencia, doctor? Bueno, la mayor incidencia ahora es COVID. Hablábamos que de cada 10 casos, 5 son COVID. Entonces, esos otros 5 casos, claro, esos otros 5 casos son influenza, son virus inciteral respiratorio o problemas alergénicos. Doctor, pero esto nos debe preocupar, a ver, más allá de que tenemos que tener cuidado y preocupación, utilizando todos los elementos sanitarios, pero me refiero a preocuparnos, y hablo como sociedad, hablo de Guayaquil, hablo de Quito, debemos preocuparnos, ¿por qué? Porque siempre se habla de que podría, qué sé yo, esto incrementarse en el número de afectados. A ello voy dirigido. A ver, si nosotros nos ponemos a ver las cifras históricas y los tiempos, en diciembre del 2020, diciembre del 2021, y ahora también, siempre existe como un aumento de casos en estas épocas, y hablamos en enero de que existió un rebrote. Esto tiene que ver con los cambios, y también un factor muy importante de que existen subvariantes o sublinajes que no están en nuestro medio, pero la gente en diciembre regresa de vacaciones de Europa o regresa de estudios de Europa a Estados Unidos, y ese es otro factor que se suma. Adicional de que este año ya la gente tiene una falsa percepción de que ya no existía la enfermedad. Entonces, todo esto se ha sumado. Perfecto. Y eso es lo que quería precisamente que mencione, doctor. O sea, son las personas también, nuestros hermanos, nuestros familiares, quienes vienen desde Estados Unidos, desde Europa, y aquí el director del programa del espacio, Eduardo Mendoza, había señalado así. ¿Por qué no se vuelven nuevamente a los controles, doctor? Especialmente para las personas que vienen del exterior. Fíjese usted ahora que se está desarrollando el mundial en Qatar, pues han viajado muchos ecuatorianos, y ¿quién quita que una de ellas alguien venga contagiado? No escapa, igual es un virus. Claro, bueno, las indicaciones fueron dispuestas por el COE nacional de que ya no se iban a revisar el carnet de vacunación ni pedían ningún tipo de prueba. Nosotros, como Mesa Técnica de Salud del COE cantonal, nosotros damos recomendaciones al municipio de Guayaquil, pero nosotros no podemos a una entidad que está por encima de nosotros darles una recomendación, si ellos más bien son los organismos superiores y rectores, ya en el peor de los casos se puede exhortar, pero yo entendería que con todos estos valores que van incrementando, o sea, entendamos que esta es una enfermedad dinámica, hay picos altos, picos bajos, debe tomar otro tipo de recomendaciones. Entendería yo que deben reunirse y dar otro tipo de disposiciones. Doctor, yo tengo aquí una pregunta de un oyente. Dice, apliquémoslo al deporte, al mundial se refiere. Dice, ¿es verdad que el virus, el virus cualquiera, es el campeón mundial de las variaciones, de las variantes, y me pone acá entre paréntesis mutaciones? ¿Es verdad esto, doctor? El virus como tal, cualquier virus. Claro, no, o sea, a ver, los virus tienen la capacidad de mutarse, por eso es que no existe todavía una cura para el SIDA. ¿Cuántos años hemos estado nosotros con gripe común, y a pesar de que hayan vacunas, siempre por ahí se escapa, y ahora mismo el COVID nos está demostrando esto? ¿Por qué? Porque el virus siempre tratará la manera de mantenerse en el ambiente. Es un organismo que quiere subsistir. Hasta eso también ellos van disminuyendo su carga para no ser tan mortal y poder mantenerse. Entonces, sí, los virus tienen esa capacidad de mutación que siempre va a ser un perjuicio para la comunidad. O sea, lo que tenemos que tener ya en cuenta es que el virus vino para quedarse. Con más letalidad o menos letalidad, pero el virus va a buscar los mecanismos de defensa de ellos y de supervivencia para mantenerse en el ambiente. Doctor, estamos hablando con el doctor Carlos Salvador, quien es parte del Departamento de Higiene y Salud Municipal. Entremos al área de las recomendaciones o al tema de las recomendaciones, doctor. Entonces, el virus está en el ambiente y no es que se ha ido. En consecuencia, tenemos que seguir usando mascarilla. ¿Qué otras cosas más, doctor? ¿Qué sus recomendaciones? Padres de familia, amigos, hermanos, niños, por favor. Sí, bueno, yo lo he venido diciendo hace mucho tiempo de que los protocolos, lejos de ser establecidos o orientados por una autoridad, yo creo que en cada casa, en cada sitio laboral, deben disponerse ciertos protocolos. Ahora, en este momento, lo que prevalece es el autocuidado. Por ejemplo, nosotros recomendamos que la mascarilla debe usarse sí o sí en lugares cerrados. Y en lugares abiertos, no. Pero digamos, pongamos el ejemplo del Malecón 2000. Es un lugar abierto. Entre semanas casi no hay gente. Pero si está en un fin de semana y existe mayor cantidad de personas, ya cambia, pero sigue siendo un lugar abierto. Entonces, yo creo que debe variar con el asunto del sentido común, con el uso de la mascarilla. Si alguien tiene alguna sintomatología respiratoria por norma general de higiene, evitar contagiar al resto, cubrirse, andar con la mascarilla. Y lo que sí nosotros seguimos promoviendo, recomendando, es la vacunación. Porque hablábamos de una incidencia alta de casos con una mortalidad menor, algo tienen que haber hecho las vacunas. Correcto. Y este mensaje es importante porque hay quienes dicen, no, ya tengo dos dosis, yo tengo tres dosis. Ya es suficiente. Yo creo que a medida que vayan apareciendo vacunas es mejor, digo yo, doctor, no sé, usted es la persona de ciencias quien nos puede comentar al respecto. Claro, ahí hay la controversia por parte no de los especialistas, sino de la población en general. ¿Por qué tantas vacunas para una enfermedad? Claro. Y entonces, a medida que vayan apareciendo, pues habrá que aplicarse. Entiendo yo. Hola, ¿me escuchan? La escucho, doctor. Le decía, doctor, que a medida que vayan apareciendo las vacunas, habrá que aplicarse. Se supone que en la medida que van apareciendo, qué sé yo, tienen alguna otra variante o alguna otra molécula que va a ayudar y a reforzar el sistema inmunológico. No lo sé. Usted es el experto, usted es el científico, doctor. ¿Qué pasó? Perdimos. ¿Podemos retomar el contacto con el doctor? Bueno, en todo caso, interesante la entrevista del doctor Carlos Álvaro. Ojalá podamos retomarla. Él es director del Departamento de Higiene y Salud Municipal, con quien estábamos hablando sobre las enfermedades pulmonares y principalmente de la temporada, de la época. Y aquí, en este espacio, se ha venido siendo insistente, en el sentido de que volvamos nuevamente, por favor, no bajemos la guardia, volvamos nuevamente a usar las mascarillas, el alcohol, el lavado de manos, la desinfección en la planta de los pies, en los zapatos me refiero, cuando usted va a ingresar a su vivienda, lo hacíamos. Antes de ingresar a nuestra vivienda, desinfectamos la planta de nuestros pies. Otros habían colocado, qué sé yo, otro tipo de elemento también para disociar este virus. Y, en fin, éramos mucho más agudos al momento de manejar el tema del virus. Pero definitivamente hemos bajado la guardia. Ahora, las cifras del doctor Salvador, pues, son cifras oficiales. Ah, pero tenemos al doctor, qué bien, hemos retomado la entrevista con el doctor Salvador. Doctor, le comentaba antes de venir, antes de retomar la entrevista, le decía que a medida que vayan apareciendo las vacunas, tendremos que hacerlo. Porque se supone que cada vacuna tiene un elemento nuevo, digo yo, una molécula nueva que va a ayudar a reforzar el sistema inmunológico. ¿Es así, doctor? Exactamente. A ver, el asunto tenemos que tener en cuenta de que normalmente cuando se desarrolla una vacuna tiene que tomar mucho tiempo. Nosotros hablamos dentro de la investigación que existen etapas. Ahora, hubo mucha gente que dijo, oh, ¿cómo hicieron una vacuna tan rápido? Estaban experimentando y todo eso. Estamos hablando de que el coronavirus no es que es una, perdón, el COVID-19 es la parte nueva, pero el COVID existía, entonces estaban buscando algún tipo de vacuna y lo que hizo fue acelerar. Ahora bien, como mencionaba, que existen mecanismos dentro del virus para tener una sobrevivencia dentro del ambiente, él busca mutar. Otro punto adicional es que también nosotros hablamos que en el Ecuador la primera y segunda dosis está cubierta por el 85%, la tercera dosis o primer refuerzo el 55% y la cuarta dosis hay dos millones y medio de ecuatorianos vacunados. Pero existen países de África donde no se llega ni al 10% con las dos primeras vacunas, entonces eso siempre va a dar opción a que el virus siga mutando. Entonces como igual existe el intercambio de la población, viajeros, todo lo demás, mientras el mundo en su totalidad no tenga por lo menos el 50% de vacunados, siempre va a existir este problema respecto a las variantes. Importante el dato que nos acaba de compartir, doctora, importante, el 50% de la humanidad debe estar vacunada. ¿Perdón? Sí, por lo menos debe estar vacunado, exactamente. Exactamente, claro, al menos el 50%. Doctor, le queremos agradecer a muy pedagógico y conocedor obviamente, ¿no? Por algo de su profesión. Así que gracias por compartir esta mañana con estos mensajes y recomendaciones que quisiera que las reitere, doctor, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, llevar el alcohol, o sea, hacer lo que hacíamos antes. Doctor, por favor. Claro, a ver, tenemos que tener en consideración de que no vamos a tener las mismas realidades de antes del COVID, pero si queremos tener en algo una vida normal, debemos seguir autocuidándonos, no esperar de que alguien nos esté poniendo o imponiendo una norma. Si tienes un problema respiratorio, como sentido normal, sentido común, sentido de higiene, no contagies al resto, usa mascarilla y trata de vacunarte y eso es lo que básicamente hay que realizar. Perfecto, gracias al doctor Carlos Salvador del Departamento de Higiene y Salud Municipal que han estado con nosotros en este espacio conversando y dialogando sobre las enfermedades pulmonares. Gracias nuevamente, doctor, que tengan un buen día. Nosotros vamos a la pausa. Pájenme. Gracias. Vamos a la pausa, volvemos. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. ¿Sabes qué tiene en común la gente que llega más lejos? Que todos empiezan con un sueño, como José Constante, que soñó con ser agricultor independiente y lo hizo realidad. Conafips financia las cooperativas de ahorro y crédito para que puedas decir con orgullo que los créditos que financia Conafips son créditos que cambian vidas. Encuentra más información en finanzaspopulares.gov.es Gobierno del encuentro Autorización número 1340 CNE Elecciones 2023 Qatar Pinta Bien con Pinturas Unidas Pinturas Unidas A 15 kilómetros del centro de Doha se encuentra el Estadio de Lucey Con capacidad para 80 mil espectadores el estadio será sede del octavo partido de la competición entre Argentina y Arabia Saudita por el Grupo C Pero todas las miradas están sobre el escenario ya que será donde se jugará la gran final de este torneo el domingo 18 de diciembre Fue diseñado para representar la cultura del país con una forma similar al de una vasija de la artesanía árabe e inspirado por el